Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo con Age of Empires 2. Hoy os traigo un mod que se llama, bueno, arquitectura nueva arábica, ¿no? En este caso en inglés es New Arabic Architecture, o así, creo que se dice así. Bueno, hay muchos mods que han puesto en Steam nuevos, ¿vale? Que los traen del Fall of Heaven. Entonces, pues bueno, trataré de enseñaros, no sé cuántos puedo grabar el día de hoy, ya que mañana ya me voy otra vez, pues a donde estoy viviendo. Entonces, pues allí no tengo internet ni nada, así que, bueno, voy a tratar de enseñaros todo lo que pueda. Así que, bueno, he elegido los sarracenos en este caso, y vamos a ver el cambio que hay ahora mismo en la edad alta, edad media. Bueno, el único cambio que hay en la edad, en la alta edad media, sobre el tema del campamento maderero y el campamento minero. He de decir que hay un enlace por Steam, ¿vale? Donde podéis conseguir los dos mods, o sea, perdón, los dos edificios estos en un mod que os vale para todas las civilizaciones. Lo cual está genial porque, bueno, creo que es algo bastante bueno. Bueno, ya que no, yo creo que hasta ahora no había visto yo ningún mod en el que pudiéramos encontrarnos el cambio de estos dos edificios. Normalmente cambian todos los edificios menos el campamento maderero y el campamento minero. El campamento minero me encanta, en serio, me encanta. Tiene un montón de detalles, el tema de los colores de la madera, me parece que está súper bien hecho, en serio. Y bueno, el campamento maderero también, oye, es diferente, bastante diferente, y me encanta también. Así que, bueno, vamos a ver los cambios ahora en la feudal. Bueno, aquí veis todos los edificios en normal, ¿vale? Esas raciones normales y corrientes. Bueno, he tenido la pequeña guerra aquí porque los cansinos estos, mira que me lo he puesto en muy fácil. Digo, va, no vendrán a atacarme. Pues que va, tío, es que no paran de venir, macho. Total, que bueno, me he construido, pues eso, la caballeriza, todos los edificios en general para que podamos ver los cambios ahora. Ya os digo que los cambios son muy grandes, ¿eh? Pero, bueno, muy, muy grandes. Bueno, fijaros los edificios, las casas, ¿cómo han cambiado? Son más altas, tienen, bueno, me encanta todo esto, en serio. Tienen un montón de detalles, como siempre. La herrería, la caballeriza es más pequeñita, parece. Aquí han aumentado, fijaros que han aumentado un poco las torres, la han elevado un poquito más. Las torres, digo yo, bueno, sí, esta especie de torre. El tema del puerto también. Voy a sacar más arqueros, voy a sacar más de estos porque, tío, son más pesados. La gente es muy pesada. Entonces, bueno, la base no ha cambiado, el molino no ha cambiado, ¿vale? Esto sigue igual, me imagino que el campamento madrero y el campamento minero no cambiarán en ningún momento. Así que, bueno, los cambios más importantes son caballeriza. Bueno, realmente el más importante para mí son las casas y la herrería, ¿eh? Incluso la caballeriza porque, bueno, lo que es el cuartel y la galería de tiro no ha cambiado mucho. Tampoco el puerto, solo cambia lo que es la casa que hay y ya está. Así que, bueno, vamos a ir para castillos ya y vamos a ver los cambios. Bueno, ya estamos en castillos. La verdad es que he tenido algún tipo de problema y aquí estoy en guerra pura, tío, porque estos son unos pesados. Bueno, como veis el castillo es muy parecido al mod español este que hay por ahí, que no sé cómo se llama ahora mismo, creo que es Spanish Architecture o lo que se llama, ¿vale? Es muy parecido, vamos, lo único que cambia a lo mejor son el color más de desierto, ¿no? Como decirlo de alguna manera. De esto, bueno, tendrá algunos detallitos más que cambien, pero bueno. Luego, por otro lado, lo que es en castillos se le han añadido una especie de cúpula a cada edificio, ¿vale? Fijaros, tiene unas cúpulas por aquí. Bueno, este es el mercado, como veis, también tiene bastante cambio su cúpula. El templo también tiene, bueno, la cúpula dorada, aquí he hecho un montón de casas también, pero nada, lo que os digo, se le ha añadido una cúpula a casi todos los edificios. La universidad también cambia bastante, como veis. Están bastante guays, la verdad, ¿eh? Yo no voy a decir que no, el mod está muy guapo, tiene muchos detalles. Hay que fijarse en todo, la verdad. Este es el taller de maquinaria, como veis. Y, bueno, vamos a pasar a imperial, que no voy a quitarlo tampoco, ¿vale? Vais a ver lo del tirón, porque posiblemente los cambios van a estar en lo que es el este. El este, que no me sale el nombre. En la universidad y en el templo. Y en la base principal me parece extraño que no haya cambiado. No ha cambiado nada, tío. Bueno, vamos a ver el cambio ahora. No paran de atacarme, porque esto es un rollo, pero bueno, no pasa nada. No molesta tampoco, estamos acostumbrados a oír este tipo de ruido. Los que jugamos, ha dicho, en País 2. Luego nos ponen carteles en el patio. Bueno, la base cambia porque es normal, pero fijaros, universidad, qué guapa ha quedado, ¿eh, tío? El mercado ha cambiado también, pero el templo no ha cambiado. No, era el mercado y la universidad. Me encanta la universidad, en serio, cómo ha quedado. Voy a quitar un momento este edificio para que lo veáis mejor. Creo que ha quedado bastante bien. Voy a sacar más mamero. Muy guapo, muy guapo. Me encanta el modo, en serio. Me gusta mucho. La pena es que desentona la base. Ahora lo que desentona es la base. No lo han cambiado, es una pena. Pero en general los colores le dan mucha... O sea, no sé cómo decirlo, mucha viveza, ¿no? Está muy guapo este edificio. Yo creo que es el que más me gusta de todos. Ahora lo que voy a hacer va a ser la maravilla. No sé si habrán puesto una maravilla diferente. Ahí la tenéis. Y bueno, la puedo construir, pero tardaré más seguramente. Pero bueno, vamos a hacer un montón de aldeanos. Y en un momento... Así os doy más tiempo que podáis verlo. ¿Vale? Y yo mientras tanto me voy cargando gente por aquí. Con mis soldados. Creo que el tema de las murallas tampoco ha cambiado. Quiero mirarlo, pero creo que no ha cambiado. Las torres tampoco han cambiado. Son las mismas. Lo cual también es una pena. Pero bueno, vamos a mejorarlas. Yo sé que la están liando, ¿verdad? La están liando por aquí, claro. Vamos a liarla ya un poco más. Bueno, estamos ahí a expensas de que la maravilla termine. Venga, chicos, podéis poneros por aquí, ¿eh? Va. La, 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 la. Uy, no tengo ahora suficiente. Pues que tipo, que os metéis debajo del castillo. Estáis locos, tío. Está bien que sean fuertes, pero creo que no lo son tanto. Como para meterse debajo de un castillo. Muy bien. Bueno, ya estamos a puntito. Y tenemos la maravilla junto con el resto de edificios. Muy guapo el mod, en serio. Os invito a que lo probéis. Fijaros. Vale, os invito a que lo probéis. Le deis caña al asunto. Y nada más, chicos. La verdad. Lo que más me ha gustado, sinceramente. El templo me encanta. Pero la universidad. Es que este color, tío. Estos detalles aquí en la bóveda esta me han encantado. En serio. Bueno, el resto también está todo muy guapo. ¿Vale? El castillo es lo único que veo yo. Un poquito repetido. En cuanto al de Spanish este. Spanish Architecture. Este que digo yo. Que ese mod no os lo he enseñado. Porque, bueno. Lo he jugado varias veces. Lo habéis visto. Os lo he puesto. Os he puesto el enlace. Incluso en alguna partida que he jugado. Y nada más, chicos. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima. No olvides darle me gusta. Recuerda seguirme en las redes si aún no lo haces. Y si aún no lo estás, suscríbete y dame tu apoyo. Hasta la próxima. No olvides darle me gusta. No olvides darle me gusta. Gracias por ver el video.